Música El alcalde del municipio Zamora, Michael Reyes, informó sobre el pago de pasivos a los trabajadores del ayuntamiento. Indicó que fueron aprobados más de 9 millones de bolívares para realizar los pagos. Para anunciar lo que es un compromiso ya ejecutado de parte del gobierno municipal, gracias al presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Tarela Isami, fue aprobado un crédito adicional de 9 millones 400 mil bolívares y ya todos los trabajadores, tanto obreros como administrativos, tienen depositado en sus cuentas por primera vez en la historia de la alcaldía del municipio de Zamora. No hay ningún tipo de deuda en lo que respecta a aumentos para todos ellos. Asimismo informó sobre los diferentes beneficios que están siendo gestionados a favor de los trabajadores de la alcaldía de Zamora. Cuando hablamos de salario social estamos hablando de beneficios como por ejemplo el mercado obrero, beneficios como por ejemplo la adjudicación de casas, ya hemos hecho intercambios, planificación, con este caso el 0800 Mi Hogar para la asignación de cupos para el gobierno municipal, de la misma manera estamos esperando la asignación de lo que son los subis, estamos hablando de más de 500 subis que deben ser asignados al municipio. En cuanto a la seguridad en el municipio, recalcó que se están llevando a cabo mesas de trabajo con los funcionarios de orden público para garantizar el resguardo de la ciudadanía. ¡Gracias!